Te intenté llamar Todo este tiempo la verdad Quiero que me enseñes como amar Baby Me estás poniendo mal No tienes que dar mi amor de más Con una caricia bastará Baby Cuando te miro Se prende no en las luces No hay nadie pa' juzgarme Mal no vio nada sin tu amor Oh, oh Dije Uh, la luz me cegará No dormiré si veo que te vas Dije Uh, la luz me amará En ti confío Si me siento mal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, yeah El tiempo se me va Si puedo ver la luz me guiará Por la carretera hasta el final Baby Oh, oh, oh Se prende no en las luces No hay nadie pa' juzgarme Mal no vio nada sin tu amor Oh, oh Dije Uh, oh, oh, oh La luz me cegará No dormiré si veo que te vas Dije Uh, oh, oh La luz me cegará En ti confío Si me siento mal Y no puedo por teléfono Donde dejo todo el amor No te irás de mí Jamás Uh, oh Dije Uh, oh, oh La luz me cegará No dormiré si veo que te vas Hey, hey Hey Take on me Take on me Y no me voy En un día ahora Dije Uh, la luz me cegará No dormiré si veo que te vas